Déjame Déjame soñar No me beses en la planta Y sabes que te amo Y tus besos saben a tu culpabilidad Tú me dirás porque callo y que no me llevo Porque no me vuelves llorar Y te sientes cada día más que aquello Y es que eres mi amor Déjame Déjame Ni te espero Ni te quito la planta Pero si me vas a sentir Si me vas a dormir A lo antes de tu piel Tú me admiras porque callo y miro al cielo ¿Por qué no me vuelves llorar? Si te sientes cada día más pequeño Y es que eres mi amor Déjame 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 Y si me vuelves Trae contigo la verdad Está erguida la mirada Trae contigo mi vida Que mejor que yo Porque el dolor Es que yo No me vuelves ¡Bravo!